Por el estado del circuito ayer y hoy mejor, Carrerón yendo a fondo en todo momento. Y contento, para nosotros es importante esta reivindicación después de lo sucedido en San Martín, que no pudimos sumar puntos, así que bueno, un doble podio acá es muy positivo. Debe haber desesperado quizás en algún momento cuando viste que casi Arduzo te dejaba el lugar, ¿no? No te tenés que desesperar nunca, si te desesperás cometés un error. Tuve esa media chance donde Facundo cuida bien, llego por fuera y bueno, decidir por fuera en el Curbón honestamente, creo que tenés que tener suerte. Sé que Arduzo es un piloto que respeta las líneas, que te permite ir por fuera, pero es muy difícil doblar uno y aún con buena intención es difícil, así que decidí meterme atrás y no lo pude pasar. Qué buena reacción del equipo para revertir, a veces un fin de semana que no viene bien encaminado, ¿no? Sí, una linda carrera, realmente para nosotros muy importante, estamos haciendo un campeonato parejo, no nos destacamos pero estamos parejos y por eso dolió tanto lo de San Martín, que veníamos para un cuarto lugar y paramos, ¿no? Entonces este doble podio para nosotros es muy bueno en los puntos y en lo anímico. Falta un saltito para pelear allí arriba directamente. Falta un saltito pero estamos bien y vamos a dar pelea en lo que viene. Gracias Matías. Gracias.